Aquí desde el Campeonato Nacional de Rodeo, un saludo muy afectuoso a toda la gente de Pelarco, a las señoras, señoritas y jóvenes, porque todos los demás son jóvenes. Y bueno, decirles que por favor participen en esta primaria que vamos a tener el 30 de junio. Yo soy de los que creen que el gobierno ha hecho la pega, la ha hecho bien. Tengo toda una vida al servicio de las ideas de la Alianza, de la Centro de Derecha. Y voy a ponerle toda la fuerza del mundo para que no volvamos atrás. Por eso que ojalá nos acompañen votando con nosotros el día 30 de junio.